¿Dónde sale? A ti si te da y a ti dónde sale. Me lo leyendo el primero. A ver, abrí. Venga, venga. A ver qué pasa por aquí. Vamos a ver. ¿Por qué tiene asistido tu abrigo? Porque lo que estamos haciendo pasa a mí. A ver, a calcular. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Por qué tiene asistido tu abrigo? ¿Qué pasa? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Tenéis que ir de aquí? ¿Qué idea? Lo explica mal. ¿Tenéis que ir a lo positivo, tenéis que ir a lo positivo, tenéis que ir a fijar algo? No, no, no. ¿Os voy a quedar en más kilómetros? ¿Vale? Media hora nada más, ¿vale? Bueno, no sé si se lo voy a hacer. Te he dicho que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿cómo es? ¿A qué tiende? Más o menos, dependiendo del grado del signo de A y B. Si M es igual que N, tiende a partido B. Hay que hacerlo más increíble, pero si M es mayor que N, tiende a C. Esta es la asistida total y constante. Para que tenga asíntota oblicua, M tiene que ser igual a N más 1. Es decir, el grado del máximo de este tiene que ser uno más que el grado del máximo de este. ¿Ok? X cuadrado de X, X cubo de X cuadrado. Ahora, te coges y dices... ¿Cómo va la asíntota oblicua? ¿Cuál es manera? ¿De cuál la va a hacer? ¿Me seguís? ¿De qué manera va a hacer? ¿De qué manera se han enseñado a ti? ¿Haciendo límite? Pues ya lo pides más. Pues, la asistida total y igual es... Igual a M X más. M es el límite cuando X tiene infinito de X. F de X partido X. Y N es el límite cuando X tiene infinito. Definito de... ¿Cómo? F de X menos M por X. ¿Has despejado la X mucho yo? ¿Y a la X? Pero si me lo puedo resolver, esto es una incógnita. ¿No? Esta se despeja y se sustituye en la otra de contigo. Por ejemplo, es 3 por X. Pues yo pongo 3 por todo esto. ¿Qué es la X? Voy a poner X por 2. Bueno, hago el límite. Hay otra manera, ¿vale? M sería el límite cuando X tiene infinito de X cuadrado menos 4 partido X más 1 partido X. Esto te daría el X multiplicando X, que daría X cuadrado menos X, ¿vale? Y el límite este vale 1, por lo que te acabo de poner. ¿Vale? Y 6Y. ¿Vale 1? 6Y es igual a menos 4. Y ahora, N es el límite cuando se distiende infinito de X cuadrado menos 4 partido de X más 1 menos M por X. Es decir, 1 por X. Aquí hace el mínimo común múltiplo, queda abajo, aquí es menos 1. Arriba queda X cuadrado menos 4 y aquí te queda el mínimo común múltiplo es X. X por X arriba, X cuadrado. ¿Esas son las 1? ¿Cómo que no te digas? No, es infinita solución. Y el límite cuando X se distiende infinito de esto es menos 4 entre X y 1, como este es masivo que este, es 0. Entonces, lo asistente total mismo sería... Si representáramos este sistema... X más 0, es decir, igual a X. Es una manera. Ya está la otra manera, que es límite y del tirón. X cuadrado menos X es X. X por X es X cuadrado menos X cuadrado. X por menos X. Menos X. No se cortan en ninguna parte. Y por eso sale sin solución, porque la solución de un sistema es el punto donde se corta. ¿Vale? Si el sistema viene saliendo una solución, es que las rectas se cortan en un punto. Y ese punto es la solución del sistema. No creo que esté aprendiendo nada. Son las mismas. Son las mismas. Son las mismas. Son las mismas. Espérate. Pero es sin infinita asumbre. ¿Por qué? Coincidentos. ¿Ok? No lo hago. No lo hago. X cuadrado. 3. Espérate que lo que no pasa. X cuadrado. No me da. Creo que voy a ganar algo. El 7. ¿Me intentáis o qué? ¿Qué? ¿Me intentaban? Vale. Ahora lo voy a la quita. Dime, Sam. Bueno, a ver. ¿Qué me haces aquí o no? Ah, ya está. Que no te he dado cuenta algo. Espérate. ¿Tienes que quitar los talleres de siglo primero? 3 por X menos 3X. Esto es X menos 1. Por X es menos X cuadrado más X. Mira. Es que si no le he dado, ni siquiera le he dado a otro. El límite este vale 1, ¿vale? Entonces, esto sería X más 1. ¿Ok? Y aquí queda X más 1. Porque X menos 4X es 1. Tiene 1. ¿Por qué no lo has dado a ti? ¿Lo has dado a ti? Lo me tiene que armar esto, ¿vale? Pero, para hacer la división y eso hay que darse cuenta de que hay de la cinta. Claro. ¿Eso está copiando, no? ¿Y si yo te digo sí? ¿Horro? Bueno. Una vez que tengo la cinta o te aplico, tendría que hacer la... Tiene una vertical. Tiene uno por la izquierda, tendrá uno por la derecha. Uno por la izquierda sería... Esto es negativo, esto es... No, es infinito. Porque da un número para que te observa. Negativo. Y esto es negativo o más infinito. Y uno por la derecha es... Negativo. ¿Constitivo o negativo? La intensidad activa la cantidad... Yo lo hago así que hacemos. Vale. Y ahora hago la tabla mía, que la tenés a ver. Le damos valor. Registrado en el elevador. X. Aquí, como la ha hecho total igual, aquí la función. Y siempre le doy los mismos valores. Menos 10 y 10. O menos 10, esto vale menos 9. La intensidad va a ser para... 550 por 10 elevado a menos 4, partido 2, 150. Voy a ponernos dos en... Esto nos ha hecho 100. Menos 8,3. Menos 4, partido por... Y por la derecha... Esto en realidad es 15 por 10. 10,76. Claro. 5,50. O sea que por aquí pasa por encima. Esto está por encima de este y por aquí pasa por debajo. Ah, vale. Me hago el dibujo. Separo. Corto por ahí un menú. 5,50 entre 15 por... 10. Si la cinta te obliga hay aquí en bajo. 10. Hacemos esta primero. Bien. Hacemos esta primero. En el calculador. Igual a x más 1 sería 0,1, 1,2. Pero ahí está. Por tanto, ¿qué vamos a restar aquí? Y la vertical es... 1 por la izquierda más infinito por aquí. Y ahora, en menos d, que es por aquí, la recta vale menos 9 y la función vale menos 10,36 y la función está por debajo. ¿Cómo la acuerda? Si el de abajo no está. ¿Hala? Bueno, la cinta típica lo puede. ¿Por qué? Porque me interesa.